Hola, muy buenos días. En este vídeo vamos a tecnicar un ratito de tiempo para explicar algunas cositas que son graves para la preparación de tés de Japón. Tés de Japón encuentra prácticamente, tiene producción de té verde, también puedes encontrar la producción de té negro y una pequeña cantidad de producción de té burro, por ejemplo, Khamairi. En uno de los vídeos anteriores que he dedicado, un vídeo específico de Khamairi, la cantidad de producción solo ocupa 2% de toda la producción de té verde de Japón, entonces es muy mini de cantidad. Aquí he escogido unos accesorios que son más populares, que son más fácil de encontrar en el mercado. Tenemos este tipo, se parece mucho a Kaiwan de China, tiene una tapa y tiene un cuerpo. Entonces, este tipo se llama Hojin. Hojin puedes encontrar de cerámica, de porcelana, también raramente puedes encontrar, está hecho con vidrio. Hojin es pensado para la preparación de tés de temperatura muy baja. Por ejemplo, Jokuro, Kapusecha, Shincha. Puedes pensar tener un fojin para su preparación. Estas dos teteras son de alrededor de 150 a 200 mililitros. Entonces, son ideales para preparar tipo como Kapusecha, Yokuro, Shincha y Tencha también pueden servir para su preparación. Este es de alrededor de 300 mililitros. Ya son, una comparación, ya son, es mucho más grande que la tetera del banco. Esta interior tiene agujeros, también está hecho a mano, de vidrio. Esta puede usar un para los tés más corporales, tipo Sencha o Kuchicha. Hay que vigilar si eres muy aficionado con tés de tostado. Porque en Japón también encuentra tipo Hojishan, son hojas tostados. Genbaishan, uno de los favoritos de muchos ingredientes que tiene, es una mezcla tradicional que lleva Sencha o Pancha de hoja básica y mezcla con arroz tostado. Entonces, para los tipos que tienen arroz tostado o Hojishan, que son hojas tostados, es mejor tener una tetera aparte para ellos. Ya que si la tetera fuera de cerámica, interior es borrosa. Entonces, es bueno no tener cruzada de preparación para no tener arroz agua contaminada. Y luego también se puede encontrar tipo Hojishan o que llamamos. Es un diseño que tiene cuerpo bastante grande, lo grande que más habitual. Y además, especialmente, aquí interior es es un filtro tipo Maya, sistema de Maya para fijar bien las hojitas muy pequeñitas. Y no tiene, el diseño no tiene la tapa. Entonces, este tipo de Tetera también es muy buena para los test de temperatura baja, tipo Shoguro, Kapusecha, hojita de cama alta, también es una opción. Entonces, no tiene tapa, agua y vapor puede salir más más fácilmente. Entonces, también es otra opción. Normalmente, para el tipo de Shenzha, Bancha, Hojishan, Yomai-chan, suele usar temperaturas un poco más altas. Me refiero al mínimo de 80 o 85 grados. Incluso, Kyo-bancha, Hojishan, puede llegar 90 a 95 grados. A tipo de temperatura baja. Prefiero al tipo Shoguro, Kapusecha, Shincha, igual que sólo necesita 60 grados de temperatura. Entonces, los accesorios pequeños sirven para no concentrar tanto calor y o mucho, especialmente, para que vaporiza el calor y Teteras, este tipo de tamaño pequeña, su función es para sacar la nota de umami más fuerte. Bueno, estos son las claves para la preparación de tés de jamón. Espero esta información te haya servido un poquito y pruébalo de unos utensilios más adecuados para la preparación de diferentes tés de jamón. Muchas gracias y que tengas un buen té. Un buen té, una buena preparación. Un té, una experiencia. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!